Entiendo que no puedo suplicarle una vez más Pero nada se detiene, solo vivo para ti Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Y cuando te me acercas, aceleras mi motor Me das fiebre, me hago fuego y me empiezo a consumir Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más Tiendo a recuperarme en la cuna de tus cadres Silencio, se abre la tierra Y se alzan los mares Al compás del volcán Y cuando te me acercas, se acelera mi motor Me das fiebre, me hago fuego y me empiezo a consumir Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Dios Luna, no me abandones más Tiendo a recuperarme en la cuna de tus cadres Silencio, se abre la tierra Y se alzan los mares Al compás del volcán Luna 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 Luna